Bueno, estoy muy agradecido pues con el fútbol que me da otra oportunidad, sobre todo que me he encontrado con gente que ha jugado fútbol, que sabe de fútbol, en el caso de José Manuel Rey que fue el primer contacto aquí del equipo, donde hay una gran amistad y bueno, no lo pensé dos veces porque conozco la directiva, no sé dónde vienen y estoy seguro que una directiva que le cumple el jugador de fútbol, hay que saber que lo importante somos nosotros los jugadores, que somos los que damos los resultados y los que jugamos, los protagonistas, y ellos pues están decididos en darnos todo para que podamos darles mayores resultados. Me he encontrado con gente muy buena, humilde, positiva y eso va a dar resultados porque todos tenemos hambre de conseguir buenas cosas y para eso estamos trabajando. Así que una ciudad muy linda, muy organizada y no fue una difícil decisión porque sea lo que iba a venir. En donde he estado siempre hay competencia, no hay ningún club del mundo que vas a ser titular por tu nombre. Yo vengo a trabajar, a seguir jugando al fútbol, a seguir divirtiéndome porque ya estoy en una edad que hay que divertirse en esto, obviamente siempre siendo profesional y gracias a Dios pues mi físico todavía da para mucho más y estaré aquí no solo compitiendo sino ayudando a cualquiera, a los jugadores, al directivo, todos los que me pidan lo intentaré hacer para ayudar a la institución a crecer. Sí, siempre me aventuve entrenando. Por suerte mantengo el mismo peso de siempre y eso es fundamental para los jugadores después de los 30 años. El cuerpo técnico me ayudó, me dio un plan de trabajo y por suerte pues lo pude cumplir. Lo importante aquí es no tener lesiones. Soy un jugador que nunca ha tenido una lesión grave y eso ha sido fundamental. Así que esperemos que Dios me mantenga en esta línea, siempre sano, tanto en lo físico y en la mente porque son las dos cosas fundamentales para el futbolista. Estando bien en la cabeza y en lo físico te dará para jugar bien porque el talento de uno siempre va a estar en los pies y eso no se olvida. Desde que anunciaron la cuestión de que terminaron el 24 ya más o menos se estaba hablando porque las negociaciones no son de un día para otro. Yo de igual manera siempre me mantuve entrenando con el futbol, con el gimnasio y eso es lo ideal. Uno tiene que trabajar, no importa si esté jugando o no, uno tiene que hacer el trabajo invisible que es el entrenamiento del gimnasio, del correr y de mantenerse sano. Todo excelente, todos muy positivos, me han recibido de la mejor manera. Me he encontrado con un estadio, bueno, que ya todo el mundo conoce, en excelentes condiciones. Si acaso hay que arreglar un poco más la grama, pero del resto la ciudad increíble, muy organizada. Y es lindo que venía a un lugar así porque todo se te hace más fácil. Vengo de una ciudad colapsada que es Caracas y todo el mundo conoce las dificultades que hoy vivimos los venezolanos, pero con mente positiva intentaré estar de la mejor manera aquí. La directiva me ha dado todo para estarlo, así que lo importante ahora es entrenarme y estar a la par de los compañeros. Bueno, ojalá, ojalá se den las cosas. Lo importante ahora es tener esa humildad. Hoy en día cualquier equipo puede salir campeón estando en un grupo unido, trabajando, siempre dando el máximo. El Zulio es un gran ejemplo que de repente nadie da por ellos y han demostrado ser un equipo distinto en la parte humana, en la parte física, el carabobo. Siempre uno apuesta a los fanáticos, los periodistas, donde están los nombres están los campeonatos y eso nos ha sido bien. Hoy gana cualquiera un campeonato y esperemos que el Deportivo Lara inicie un buen pie y ir de a poco, porque uno no puede estar hablando que mañana vamos a ser campeón. Hay que ir de a poco y esperemos que las herramientas den para hacerlo. Es bien, bien. Todo me ha dado cosas positivas y negativas y trato de quedarme con las positivas y aprender de las negativas. Es verdad que estuve seis meses sin jugar, pero eso no es nada para un futbolista profesional de élite, así que siempre me he considerado un jugador que donde voy trato de mantenerme bien en lo físico y a eso vengo. Ya he hablado con el cuerpo técnico, que es lo que quieren de mí y la experiencia te la dan los años en los partidos, pero yo prefiero estar ahora bien física y mentalmente preparado porque es lo que me va a dar resultados en el campo.